Nosotros venimos a promocionar la carrera de oficiales de policía de la provincia de Entre Ríos. Nosotros tenemos nuestra escuela en la ciudad de Paraná. Estamos invitando a todos aquellos que quieran inscribirse. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de octubre. Y bueno, venimos a la ciudad a recorrer un poquito a ver si hay algunos interesados. ¿Qué condiciones hay que tener para entrar? Ser mayor de 18 años hasta los 27 en caso de que haya terminado el secundario con 17 años. A autorización de los padres. Y después, bueno, estudios primarios que tendrán que presentar en la escuela de oficial. Quiero aclarar que la sede está en la ciudad de Paraná. Pero si necesita algún tipo de información se puede acercar a la jefatura de la ciudad. Y si no, llamar a la escuela. Tenemos nuestro Facebook donde también están todos los requisitos y todo lo que se necesita para inscribirse. ¿Cuántos años dura y qué características tiene? Nuestra duración es de tres años. Nuestro título que se alcanza es técnico superior en seguridad pública. Después de los tres años de cursada, que es de modo internado, o sea, quiere decir que ingresamos el domingo a la noche y salimos los viernes. Esta modalidad, lo que tiene la particularidad es que también tiene muchas materias prácticas, como también teóricas. Es una vida muy linda. Y lo más lindo que también tiene que para los jóvenes hoy en día es la remuneración económica. Nosotros percibimos una beca. El primer año el 50% de un oficial ayudante recién recibido. El segundo año un 70% y el tercer año un 90%. Nosotros sabemos que hoy en día la situación económica de la sociedad está muy complicada y es muy linda también para los padres y la tranquilidad del familiar de quien mantenga a ese menor o esa persona que quiera estudiar barrio oficial. Tener la tranquilidad de que esa persona solamente puede ser solventable por sí misma. Y la provincia y la policía da esas herramientas. Tener la tranquilidad de que la sociedad está muy complicada.